Hola, soy Mau Paz y en el UmeTips de hoy vamos a aprender a pensar la guitarra como un instrumento de percusión. La idea que presento hoy es muy simple. Básicamente es entender la mano derecha como un instrumento de percusión. Básicamente tenemos bombo, que le hacemos con el pulgar, que imita la parte más grave de la batería. La caja, que le hacemos también con el pulgar, aquí golpeando las cuerdas. Y el charles, o los tomes o cualquier otra cosa, que le hacemos con los otros dedos. Entonces, la idea es que el típico ritmo de batería de rock tiene bombo en el 1, caja en el 2, bombo en el 3, caja en el 4. Y los demás espacios los rellena el charles. Entonces, la idea es pensar la guitarra como un instrumento de percusión que además puede hacer notas. No como un instrumento armónico que es bastante rítmico, sino al revés. Como nota, ritmo y las notas vienen después. Entonces, yo hago este ritmo. Y después le pongo los acordes que me interesan. Esto se puede complicar hasta llegar a grooves como este. Yo a veces cuando toco, voy haciendo sí y me equivoco de los acordes, pero no pasa nada, porque mantengo el beat. ¡Suscríbete al canal!